Bien, hemos culminado con la etapa de ponencias, vamos a continuar con las conferencias. La siguiente está a cargo del ingeniero Ricardo Ceballos. Él va a tocar un tema denominado cumplimiento de las normas técnicas de construcción y diseño de carreteras. Como bien sabemos, él es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, mágister en Ingeniería de Transportes, consultor internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo en Diseño y Seguridad Vial, conferencista internacional en congresos y cursos de seguridad vial en Estados Unidos, Argentina, Colombia, México y Honduras. 20 años vinculados a proyectos viales. Ha desarrollado diversas auditorías e inspecciones de seguridad vial de carreteras y vías urbanas en el Perú y en el extranjero. Diseñador de intercambios viales y pasos a desnivel como los de la Estación Central del Metropolitano y los recientes intercambios del Palomar, Los Incas y Mostajo en Arequipa. Además de proyectista, también ha sido supervisor de diversos estudios viales, entre ellos la concesión de rutas nuevas de Lima y sus 15 intercambios viales y pasos a desnivel. Es profesor en la maestría de Ingeniería Vial de la Universidad Ricardo Palma. Adelante, Ricardo. Buenas tardes, ingenieros, amigos. Entiendo que este panel es bastante amplio. No solamente está compuesto por ingenieros, sino también hay profesionales de transporte, transportistas. Y bien, vamos a andar con el encargo que nos ha dado Jorge muy gentilmente, a quien agradezco la invitación y agradezco también por el esfuerzo de desarrollar este evento con tantas personas involucradas en el tema. El tema que me ha asignado Jorge es cumplimiento de las normas técnicas de construcción y diseño de carreteras. El que les habla es consultor, también dedicado a la docencia últimamente en la Universidad Ricardo Palma. Entonces, tengo esa suerte de poder ver cómo se está aplicando o cómo no se está aplicando la normatividad en nuestro día a día de la seguridad vial en el lado de las carreteras. A eso nos enfocamos, en el lado de las carreteras. Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestras carreteras. Nuestras carreteras tienen normalmente tres etapas. Diseño, construcción y operación. En la etapa de diseño de carreteras, tenemos que ver lo que son los manuales de diseño. Tenemos el manual DG 2018, tenemos el manual de dispositivos 2016, tenemos el manual de seguridad vial 2017, tenemos manual de túneles muros 2016, manual de puentes 2016. Y miren, por la fecha que uno puede ver ahí, se entusiasma, pues, porque dice, caray, que estamos al día, bien al día. El 2018, el DG 2018, todavía no cumple un mes. Está calentito, bien calentito. Eso denota, indudablemente, un gran esfuerzo del Ministerio, porque actualizar estos manuales implica un esfuerzo. Nosotros, desde el lado de la consultoría, que vivimos el día a día con estos manuales, conocemos de algunas cosas que pueden mejorar todavía en estos manuales. Eso es cierto. Entonces, por más de que estemos en el 2018, quienes lo usamos sabemos que todavía hay cosas que seguir mejorando. Pero bueno, ahí está el esfuerzo del Ministerio, y eso es bastante loable. En la parte constructiva, tenemos normas de especificaciones generales de carreteras. Del 2013, no son muy antiguas. Hay algunas cosas que todavía tienen que ajustarse, en función de los nuevos manuales que han ido saliendo después, pero está más o menos orientado. Tenemos también un manual de especificaciones técnicas de pinturas. En el lado operativo, tenemos el manual de seguridad vial. 2017, porque nos habla también sobre cómo debemos actuar en cuanto a seguridad vial mientras estamos operando una vía, en mantenimiento, y también está el manual de conservación vial. Vamos a hacer unas pinceladas, nada más, de cómo estamos enfocando algunas cosas, los ingenieros, en el día a día, sobre nuestros manuales y sobre nuestra normativa. El DG 2018, que como les digo, está calentito, miren, teníamos antes, yo he estudiado en los 80s en la universidad, y teníamos las normas peruanas de diseño de carreteras, que era un librito delgadito, que nos daba las pautas de cómo hacer el trazo, cómo hacer el diseño, y con eso aprendimos. Después, en el tiempo del año 2000, salió el DG 2001, que actualizó mucho esas normas, y convirtió esto ya en un manual más completo. Después del 2001 salió el 2013, DG 2013, luego el DG 2014, y ahora estamos con el DG 2018. Había aparentemente una mejora bastante frecuente en este manual. Pero en el fondo no ha sido tanto así. El DG 2013 al DG 2018 se parecen bastante, han habido ajustes, pero se parecen bastante, y desde el lado de la consultoría creemos que hay algunas cosas todavía que ajustar. Vamos a ver con qué empiezan los manuales. Entonces, el vehículo de diseño es uno de los primeros temas que se trata en cualquier manual. Y cuando hablamos del vehículo de diseño, justo conversábamos hace un instante con Edwin Bertiano, que su padre había diseñado algunos puentes de la carretera central, y para qué vehículo de diseño los hizo, para los de aquellos años. Los transportistas reclaman, con justa razón, que nuestras carreteras son obsoletas, son para vehículos de antes. Y es cierto, la mayoría de nuestras carreteras son para vehículos de antes. El vehículo de diseño, si bien es cierto, desde el 2001 ya se hace un énfasis en el vehículo de diseño, realmente su aplicación no ha sido tan importante como debería serlo. Existe la necesidad de determinar un vehículo de diseño, pero ¿quién determina cuál es el vehículo de diseño de una carretera? El consultor de turno termina diciendo, este es el vehículo de diseño. Pero realmente debería venir desde los términos de referencia de la consultoría de diseño de carreteras, este es el vehículo con el que yo quiero que diseñes mi carretera. Así debería ser. La norma nos dice, por si acaso, considera estos factores del vehículo de diseño y nos muestra, por ejemplo, una tabla. Y esta tabla ustedes van a poder ver, y ahí está subrayado, cuáles son los vehículos de diseño que considera la norma que debemos usar para diseñar. Y ustedes pueden ver que desde el vehículo ligero, que también es un vehículo de diseño, porque yo puedo tener una vía exclusivamente para autos, solamente para autos, podría tenerla una vía, podría darse el caso, pero a partir de ahí, ¿qué tenemos? Omnibus, 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 semiremolque, remolque simple. Es decir, yo entiendo que el espíritu de esta norma es ir hacia adelante. Si ustedes se dan cuenta, el camión de dos ejes ya no está. Omnibus B2, que es más largo que un camión simple de dos ejes. Omnibus B3, de cuatro ejes también, y articulados. O sea, el camión se desechó. Ya no existe. Yo entiendo que eso es un impulso. Ya deberíamos estar pensando en que, ¿sabes qué? Para llegar al pueblo X, bueno, por lo menos, hay que hacer una carretera, por lo menos, para que llegue en ómnibus. Ese es el mínimo estándar que estamos colocando aquí. Bien. Pero el manual vuelve a equivocarse en algo que también sería equivocado, el manual 2014 y 2013, cuando habla, cuando habla, por ejemplo, de uno de sus ítems, de las curvas de vuelta. ¿Saben cuáles son las curvas de vuelta? Curvas de volteo. Esas que usamos, pues, para, esas serpentines, para alcanzar grandes cotas. Esas curvas de volteo. Curvas de vuelta, curvas en U. El manual te dice cómo se diseñan. Se diseñan para estos vehículos. El C2, el C2 más un C2. O sea, puede pasar un C2, puede pasar un C2 en ida y un C2 en vuelta. ¿Qué es un C2? Es un camión de dos ejes. ¿Qué? Perdón. ¿Un camión de dos ejes? Sí, un camión de dos ejes. Pero la norma ya lo había descartado. Sí. Bueno, acá hay que actualizar un poco más todavía. Nosotros ya no deberíamos estar pensando en los camiones de dos ejes. Deberíamos estar pensando cómo la norma empezó de buses para arriba. ¿No? Y hay que hacer ahí algunos ajustes. Dice, además, la norma, y aquí voy por el lado del transportista. Dice la norma que el alto y el ancho de estos vehículos se ajustan a lo que ya establece el Reglamento Nacional de Tránsito y el Reglamento Nacional de Vehículos. ¿Cuál es el mayor alto que puede tener un vehículo? Ahí está. Fácil de ver. Se repite. 4'10, 4'10, 4'10, 4'10. Esa es la altura máxima. Significa que no debe circular un vehículo con mayor altura que esa. Y eso, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Sabes en dónde nos afecta directamente? En lo que le llamamos el gáligo del puente. El puente, según nuestro reglamento de puentes y también el del DG, tiene que tener 5'50 como mínimo de altura. Pero 5'50 no resulta paradójico si el vehículo más alto que circula es 4'10. Miren todo lo que tenemos que perder porque siempre hay alguien que viene con carga excesiva. Claro, hay cargas especiales. Hay cargas especiales. Pero muchas veces la carga especial tendrá que pasar por otro lado. Porque, miren, ustedes no saben la cantidad de pasos a desnivel o intercambios viales que podrían, que no se pueden hacer por culpa de ese gáligo. Porque 5'50 no es lo mismo que 4'50. Ese metro hace de que la rampa de acceso ya no la pueda construir porque termino llegando a una casa que tengo que expropiar. Entonces, esas diferencias nos cuestan en muchos aspectos. En materiales, en muchos aspectos. Sin embargo, acá hay un tema que tiene que ver con el usuario. Y ese es el usuario. Ese es nuestro usuario. Estábamos almorzando hace un momento con alguien que decía que era representante del gremio, entiendo yo de los transportistas, no sé, no recuerdo quién era. Pero esto no puede ser. Y en eventos como este debemos discutir cosas así y por eso lo estamos teniendo a la mesa. ¿Qué debemos hacer para que esto no pase? ¿Qué falta? Viene la policía. Hay una conferencia el día de mañana. Le vamos a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos para que ya no veamos? Sí, pero eso lo vemos a cada rato. Pero ¿por qué nos hemos acostumbrado a verlo a cada rato? ¿Por qué? Tanto es así que en el caso de abajo, miren la osadía del tipo, ¿no? O sea, no solamente es en altura, sino en ancho también. Y tan ancho es que el otro vehículo tiene que salirse a la verma para que pueda pasar. No me importa nada. Yo, usuario, no me importa nada. Y como hablaban hace un instante sobre los brevetes, la licencia a conducir, ¿cuándo entenderemos que es un privilegio conducir? ¿Lo conocemos todos así o es un derecho? O es un derecho para yo, ya tengo la licencia y puedo circular como quiera. ¿Cuándo entenderemos eso? ¿Cuándo entenderemos que si te acabas de comprar un armario no lo puedes meter en el techo de tu carro, pues? Para llevarlo, sí, pero ¿para eso tengo carro? No, para eso no tienes carro. Estás equivocado, estás pensando mal, para eso no tienes carro. Tú tendrás tus fines, pero ese no puede ser, es incompatible con la vía, porque a ti te dieron una licencia, porque demostraste con un examen que eres capaz de respetar las normas de circulación. Si tú no entiendes ese privilegio, no eres merecedor a circular. Y está la policía quien nos debe hacer entender, pero también está el Estado quien nos tiene que recordar eso frecuentemente. ¿Se ha publicitado que el nuevo manual de diseño ha salido ahorita? Ahí, por las redes sociales, pim, 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 comienzan a aparecer. Pero muchas veces hay normas específicas que salen y no se publicitan. En el caso de señalización vial, hubieron directivas, hasta antes del último manual del 2016, que se publicaron. Ah, qué bonito. ¿Y quién conoce esto? Señalización vial. ¿Quién tiene que conocer las normas o las directivas de señalización vial? ¿Los ingenieros para que las puedan diseñar? ¿O los usuarios para que las sepan respetar? Ni siquiera los ingenieros los conocíamos. Ah, salió esto. Ah, mira, entonces lo tendré que usar. Pero, ¿y qué significa esto? Porque era un símbolo extraño en el piso. Esas marcas amarillas, que ahora se ven en las intersecciones, esas marcas no las conocía nadie. ¿Y quién te ha enseñado qué significan? ¿Quién te enseñó? El uso diario, nada más. Preguntando. Cuando salió, ni los ingenieros conocíamos para qué era. O sea, ni siquiera eso se había publicitado. Entonces, el Estado tiene que tener un papel de comunicar frecuentemente todo esto que está involucrado con la cultura vial, con las normas. Y con todo esto tenemos que conocerlo con mayor frecuencia. Tiene que haber un espacio y tenemos que generarlo nosotros de alguna manera. Seguimos con el vehículo de diseño. Dice la norma que, por consiguiente, el vehículo de diseño normal, el vehículo normal, será el vehículo comercial tipo camiones y obuses. El vehículo comercial rígido. ¿Saben lo que es el vehículo comercial rígido? El vehículo comercial rígido es aquel que no es articulado. ¿Y cuál es articulado? Por ejemplo, el metropolitano, articulado. Semi-trailer, articulado. Un trailer, articulado. Bueno, el vehículo comercial normal, el vehículo de diseño normal, será el rígido. Acá nos está una empujadita. Nos está diciendo, por si acaso, por aquí deberías arrancar. Bueno, pero no tengo por algo menos que arrancar. Es el rígido lo menos con lo que yo puedo empezar. Entonces, este sería el vehículo de diseño normal, máximo. Un vehículo rígido de hasta 15 metros de longitud. Eso es lo normal. Pero, ¿y a partir de cuándo puedo usar yo un semi-remolque o un vehículo articulado? No sé. ¿A partir de cuándo tú lo digas, consultor? Pero, ¿qué pautas tengo yo para recomendar eso? ¿A partir de qué momento debería considerar que mi vehículo de diseño carreteras debe ser un vehículo articulado? No hay pautas que te den eso. El mismo manual tampoco te la señala. Deberíamos establecer un motivo para usar ese tipo de vehículos. Porque este vehículo que está acá, bueno, la sombra de repente no está ayudando mucho, pero este vehículo es un vehículo articulado. Y este vehículo usa nuestras carreteras. Y este vehículo no está usando su carril. La necesidad lo hace invadir el carril contrario. Es la necesidad. ¿Por qué? Porque su cola se va a caer ¿en dónde? En la cuneta. Pues, mira la cunetaza que le han puesto al costado. Se cae ahí. Entonces, esa necesidad a mí me lleva a tener que considerar, oye, perdón, acá hay un problema, ¿no? Acá hay un problema. Sobreancho le llamamos nosotros. Hay sobreancho porque este no es rígido y está circulando en nuestras carreteras. Este es un vehículo articulado. Bueno, estas imágenes las tenemos frescas. Va a cumplir dos meses. Esto fue el encuentro de un articulado y un rígido. El bus fue el rígido y el articulado fue el que desató, de acuerdo a lo que dicen las pericias policiales, el accidente. ¿Y dónde se encontró? En una curva. Miren. Qué mala suerte, pero es así. Esta curva, 10 metros atrás, no hubiera pasado lo que pasó. Y tal vez 10 metros adelante, tampoco. Justo, justo allí, donde ya no había más espacio a donde poder arrimarse, justo allí sucedió el golpe del camión que botó al bus y lo hizo caer en seco, hacia abajo. ¿No? Él no rodó nada. Él voló. Caída libre hasta el suelo. ¿Esta vía tendrá el sobreancho necesario? Bueno, fue diseñada, ¿cuándo? Pasa mayo. ¿Cuál habrá sido su vehículo de diseño? Un camión. Tal vez de tres ejes, tal vez. ¿No? Pero, ¿qué nos dice nuestra norma? Nos está diciendo puntualmente, ¿sabes qué? Si la vuelves a diseñar, ¿la vas a diseñar para un articulado? Tampoco. Nuestra norma lo está dejando al criterio. ¿Tendremos el criterio suficiente para poder aplicar lo que se debe? Cuando hay esa ambigüedad, yo creo que el ministerio debe entrar a tallar. Y yo creo que la norma debería especificar un poco más. Debería ayudarte a tomar más decisiones. De lo contrario, vamos a seguir diciendo, pero la norma no me obliga. Y es que la norma tampoco obliga a colocar barreras acá. No obliga. ¿Cómo no va a obligar? No obliga porque la norma deja a tu criterio. La norma lo deja al criterio del especialista. ¿Que se cumplen las condiciones para que pueda ir? Sí, se cumplen las condiciones que dice la normativa para colocar una barrera. Sí se cumplen. Pero no es obligatorio. Porque de todas maneras, todo esto está sujeto a un criterio económico. Si alcanza el dinero, bueno. Si no alcanza, no alcanza. Nos hemos acostumbrado, estimados amigos, a las carreteras pobres. Porque por años hemos diseñado carreteras pobres. Pero ya no debemos pensar así. Debemos abrir la mente y diseñar de otra forma. Ya no queremos carreteras pobres. Esta es una noticia. En el 2013, si mal no recuerdo, personas murieron calcinadas en un bus rígido. Porque un articulado lo golpeó también en una curva. Ese es el articulado. Era un camión cisterna. Y esta es la curva. ¿Saben lo que pasó? Este señor venía, la cisterna venía de una curva abierto. Y antes de entrar a la otra, a la otra curva que venía, curva y contracurva, él estaba retomando su carril. Y en el camino se encontró con el bus, lamentablemente. Y el bus lo agarró por el costado, ni siquiera fue choque frontal, fue de costado. ¿Y cómo les decimos a esas personas que la carretera no está apta para esto? ¿Cómo les decimos a ellos que indudablemente ha vuelto a pasar lo mismo? Acá está. Miren la línea amarilla. Miren dónde están las ruedas del camión. Miren la posición que tiene el camión. Él no estuvo haciendo un sobrepaso aquí. Él estuvo haciendo también una maniobra de curva y contracurva. De las tantas que tienen nuestras carreteras. De las tantas. ¿Quién estuvo involucrado? Un articulado también. Bueno, nuestra norma ofrece sus fórmulas para el diseño de lo que le llamamos el sobreancho para vehículos largos. Y lo malo es que nuestra norma sigue todavía pensando en vehículos rígidos porque esta fórmula corresponde a vehículos rígidos. Entonces todavía nos falta ajustar esto. O sea, si queremos buscar en la norma cómo diseñar para un vehículo articulado, no hay. ¿Existe la fórmula? Sí, existe. Los manuales lo tienen. El manual americano lo tiene. En Colombia ya lo están aplicando. En Chile está con mejores precisiones todavía de cuándo usarlo y cuándo no. Está. Nos falta todavía un poco actualizar en ese aspecto. Pero lo que más me asusta es que este gráfico deberíamos quitarlo lo antes posible de la norma porque traten de entender el gráfico, qué es lo que quiere decir. Dicen, acá está el ensanche. ¿No? Acá está el ensanche. Miren el vehículo que va a la derecha y el vehículo que va a la izquierda. El vehículo que va a la derecha está usando el ensanche. El vehículo que está a la izquierda también. Pero están solapándose en esta zona. ¿No es cierto? O sea, significa que sí se pueden chocar y lo estaríamos permitiendo con esta imagen. Entonces, esto es algo que deberíamos cambiar, sí, inmediatamente. También están conceptos de distancia parada. Los conceptos de distancia parada han mejorado. La norma ahora habla, recomienda de 2.5 segundos como tiempo, percepción, reacción. ¿Qué es eso? ¿Cuánto te demoras tú en reaccionar? Según los estudios, se habla de 1.5, 2, 2.5. Cuando tú no estás atento a que algo va a pasar, 2.5 segundos. Eso es lo que dicen los estudios. Si tú estás atento a que algo va a pasar, puedes usar 2 segundos. Antes nuestra norma usaba 2 segundos. Ahora está recomendando 2.5. Lo que ya está bien desde el lado de la seguridad. Sin embargo, también la misma norma vuelve a señalar un gráfico que es donde puedes usar estos valores. Y cuando ustedes revisen estos valores, se van a dar cuenta que siguen siendo valores para 2 segundos. Entonces, tú puedes usar para 2 segundos. O puedes usar estos que están para 2.5 segundos. No es muy sano que la norma esté ambigua en ese aspecto. Y si le ponen, por favor, play para el video. Miren, esto pasa muchas veces. Pasa muchas veces en carreteras. Es un video, por favor. No funciona. Bueno, este es un video en donde se ve cómo justamente, producto de una visibilidad escasa al fondo de la curva, aquí hay una curva a la izquierda, aparece un camión y en tiempo real es fácil darse cuenta del susto que uno se puede dar. La camioneta termina besando la cuneta, detenidos el camión y la camioneta. Y eso no es justo cuando tú tienes una vía en la que estás pagando peaje. ¿No? Porque si tú estás pagando peaje, se supone que estás pagando por una vía completa. ¿Qué hacemos, amigos, con este problema de las carreteras que no cumplen el sobreancho? ¿Sabes por qué? Porque cuesta. Son caras. Las curvas, cuando no cumplen el sobreancho, es porque tienes que cortar un talud. Pero eso cuesta y se hace, pues. ¿Qué hacemos con esas carreteras? Hemos estado acostumbrados a las carreteras pobres. Tenemos que quitarnos ese chip. Pero ese chip tiene que empezar por el Ministerio de Economía. Porque tiene que autorizar que las carreteras por kilómetro cuestan más. Cuestan más. Porque se puede sobresaltar cuando salen los precios de las obras. Pero si tú estás haciendo una obra segura, y tiene que costar lo que tiene que costar, es porque está hecho con los manuales como debe ser. Los manuales ya te están orientando. Aplica eso. Miren, la cantidad de curvas que no tienen visibilidad suficiente, según la norma, ustedes no saben la cantidad de curvas que hay en la carretera. No hay carretera que no tenga problemas de visibilidad en varias curvas. Y eso no debería perdonarse. ¿Qué hacemos con eso? No sé si el SUTRAN estará por acá. Debería estar. Pero SUTRAN, si esta carretera, la carretera central, no es apta para vehículos semi-trailers de 20 metros, o de 18 metros, si no es apta para eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ahorita, ahorita están circulando esos camiones. ¿Ocho mil vehículos día? Más o menos, el tráfico que hay en esa carretera. ¿Qué hacemos? ¿La cerramos? No, ¿cómo vamos a cerrar? Usted está loco. Sí, pero ¿sabes qué? Esa carretera no es segura. Te digo yo, ¿qué haces? El oro o el agua, decían antes cuando querían ponerlos en disyuntiva, ¿no? Bueno, ahora les digo, entonces, la vida, la carga. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la carretera? ¿Lo prohibimos? ¿Han visto alguna carretera con esta señal? Yo no me acuerdo haber encontrado alguna. Pero esta señal restringe la longitud del vehículo. ¿Pero alguna señal, alguna carretera se ha atrevido a restringirlo? Yo no conozco ninguna. Si alguien de ustedes la conoce, por favor, me avisa ahí en el correo electrónico. Pero no lo conozco. Este es un tema, amigos, por discutir. Y estoy seguro que Jorge va a estar muy ávido de poder recibir cualquier discusión o fomentar una nueva puntualmente al respecto. ¿Qué hacemos con la carretera central? ¿Qué hacemos con las tantas carreteras de ese tipo que hay? Cierro los ojos y digo, pasen nomás. Si yo sé que se pueden matar. Ahí hay un tema importante. ¿Hay que arreglarla? Sí, hay que arreglarla. No lo vamos a arreglar de acá a mañana. Imposible, de acá a un año. Tampoco. No lo vamos a arreglar. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y si no cumplen los demás parámetros, porque hay otros parámetros, la visibilidad, hay otros parámetros de diseño también que tienen que cumplir las carreteras. ¿Qué hacemos? Miren, este es un caso. Un caso en Brasil. Sao Pablo por aquí, Santos por acá. Sao Pablo arriba, Santos por acá. Santos, una bahía, un puerto. Interesante el movimiento que hay por ahí. Mucho tránsito. Bueno, Sao Pablo tiene una alta demanda de todo. Así que hay mucho transporte en ese camino. Cuando ustedes van por esta carretera, miren lo sinuoso que es. Miren toda esta parte. Uy, ¿y por qué? ¿Por qué es así? Es como esto. ¿Alguna vez han visto taludes de este tipo en nuestro medio? Por supuesto. ¿No? Vamos acá, salimos de Tarma, más allá, ya van a encontrar este tipo de vías, porque este es Eje Selva, ¿no? Miren las características. ¿Saben qué? Sí, esta carretera existe. Es así. Uy, caray, congestionada. Sí, es así. Es congestionada. Pero cuando hay decisión política, el asunto cambia. Vean ustedes esa línea azul, no sé si logran verla. No sé si logran ver esas líneas azules. Por ahí está pasando una autopista. ¿Por qué? Porque se cansaron de esta vía quebrada y por esta autopista salen hasta acá y miren el trazo. Miren la calidad de trazo que hay en este otro lado. ¿Sabes qué? Es decisión política. ¿Sabes qué? Yo quisiera que mis carreteras nacionales, las principales, las que son las arterias del país, yo quisiera que esas carreteras, esas carreteras cumplan con todas las normas, que cumplan con todas las normas, que no las restrinja un sobre ancho, una distancia de visibilidad, que no se restrinjan por eso, porque no hay plata. No, yo quiero que esas carreteras, sí, cumplan las normas. El resto llegará a su turno. Pero esas quiero que cumplan todo, que sean ejemplo para el resto, que por esas carreteras no tengamos el problema de que no había una barrera, de que esa carretera se construya completa, con seguridad completa. Y no, ¿sabes qué? No hay presupuesto. Quítale la alcantarilla. No hay presupuesto. Quítale la señal. Quítale las barreras. Eso no quiero. Quiero carreteras nacionales. Las principales. Las quiero bien. Eso quiero yo en mi país. Para que podamos tener seguridad, decencia, orgullo de caminar por esas carreteras. Pero ahora seguimos todavía con carreteras pobres. Y vamos a hacer algún mejoramiento por aquí. Y vamos a hacer algún mejoramiento por acá. Y sí, pues es que lo que pasa es que esa curva es peligrosa porque hay que cortar mucho y no hay dinero. No, eso ya no. En las carreteras nacionales no. En las más importantes no. Así no pensemos, por favor. ¿Tienes problemas de talud? Mira lo que hacen acá. Y se acabó. ¿Hay más problemas? Y además, le haces un túnel y se acabó. Ya está. Pero esa es decisión política. ¿Sabes qué? Hitler lo van a recordar por todas las desgracias que hizo el mundo. Pero Hitler también dio los empujones para llegar a la luna. Y Hitler hizo unas carreteras extraordinarias en Alemania. Cuando no las necesitaban. Nuestra vía expresa, el Paseo de la República, no hubiera pasado el SNIP. No hubiera pasado. ¿Y qué sería Lima sin esa vía expresa? Si necesitamos esto y necesitamos esto, es decisión política. Es decisión política. El ministerio dice, lo voy a hacer y lo hace. Empujemos hacia eso. Bueno, vamos a apurarnos rapidito. Hay algunas otras cosas más que ofrece el manual sobre intersecciones. Por ejemplo, miren, estos son tipos de intersecciones. Pero debería decir, estos son los tipos que existen. No te confundas. No los quiero así necesariamente. ¿Por qué? Porque esta intersección es caótica. Si tú vienes desde la izquierda hacia la derecha, ¿cómo haces para ir hacia arriba? ¿Por acá? Al ir ahí, estás yendo contra el tránsito en este punto. ¿Eso es seguro? No es seguro. Y hay accidentes por montones en ese tipo de intersecciones. Muertos, muchos. Esta de acá abajo, en estrella, dice, ¿sabes qué? Oye, eso puede ser un cinco esquinas, ¿ya? Así, ya, llámale en estrella por ponerle un nombre, pero no me lo pongas en el manual, porque significa que alguien lo puede repetir. Si está en el manual, ¿lo puede usar? Pues, fatal, una intersección así, no la quiero. Miren, seguimos hablando de óvalos. La tecnología o la técnica mundial ha hablado ya de las rotondas y ha definido que los óvalos son obsoletos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el óvalo tú tenías que entrecruzarte en esta zona. Entrecruzamiento. Ahí te cambias. Pero como ninguno de los dos saca el pie y los dos están así, ya pues, oye, afloja. No, se arma la congestión cuando no se estrellan a alta velocidad. Eso es ineficiente y ha venido en obsoleto. Ya el manual 2016 de dispositivos o de señalización, como lo conocen algunos, te habla de las rotondas, pero no es un manual de diseño el manual de dispositivos. Es como pintar una rotonda, pero el manual de diseño, que es el DG, no te dice cómo diseñar una rotonda. Entonces, nos falta actualizar ahí. Bueno, hay varias cosas. Tenemos el manual de seguridad vial también, que vamos a pasarlo rápido, porque van a hablar, creo que, de él el día de mañana. Y ya estoy con tarjeta roja. Gracias. Bueno, entonces, simplemente pasar lo del manual de seguridad vial y rescatar un tema importante de ese manual, que es, esto por favor, no lo hagan nunca. Esto es un afán de llamar la atención, de poner color, arte, dicen en la calle, pero ¿sabes qué? Esto no cumple con las normas. Esto no hay estudios que verifiquen que tú puedes cruzar peatonalmente, o por un cruce peatonal como esto, de una forma segura, o puedes confundir al conductor. No hay estudios al respecto. Esto, la Coca-Cola estaría muy interesada en poner pasos peatonales así, y aquí lo demuestran, ¿no? Pero eso no es normado. Así que, ten cuidado, no te veas sentado. Si no hay un estudio que respalde que esto verdaderamente funciona en ambos sentidos, no lo uses. Aparentemente está muy bonito, todo lo que quieras, pero no lo uses. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Sabes qué? Yo no sé si a alguien lo atropellan aquí, ¿qué puede decir un perito después? Porque esto no está normado, pues. Esto no es un crucero peatonal. Sí, pero yo lo he visto también en Madrid, y también lo he visto en Sao Paulo, y eso no significa que esté bien. Lo único que quería resaltar antes de terminar la presentación es que el manual de dispositivos, perdón, el manual de seguridad vial, además de las franjas resonadoras, que ya las podemos usar, gracias a Dios, ese manual ha salido, y nos permite implementar muchas técnicas de seguridad vial. Muchas técnicas que antes eran imposibles. Había un estudio en el que yo presenté, y me acuerdo que rebotó completito, porque no está normado, ingeniero, eso no lo podemos usar. Pero, ¿cómo si todo lo que te estoy diciendo es totalmente lógico? Ingeniero, eso no está en las normas, no lo podemos hacer. Dios mío. Pero las normas ahora ya lo está recogiendo, y eso es una gran innovación del manual de seguridad vial 2017. Estas bandas resonadoras que están por todas partes. Pero además, otro de los temas importantes es que te habla de las auditorías e inspecciones de seguridad vial, y eso es necesario. Eso es necesario. Todas nuestras carreteras deberían recibir un estudio de auditoría de seguridad vial, que no buscan encontrar un culpable en el diseño, lo que buscan es encontrar un peligro en ese diseño, y a ese peligro encontrarle una solución de seguridad vial. Eso es lo que buscan las auditorías y en las inspecciones de seguridad vial. Si logramos hacer eso en las carreteras, van a ver ustedes cómo se mejoran muchísimo los índices de accidentalidad. Bueno, tarjeta roja. Muchas gracias. Mil gracias al ingeniero Ricardo Ceballos. Bueno, vamos a pasar a la etapa de preguntas rápidamente porque estamos un poco atrasados y la absolución de las mismas. Gracias. Ricardo, muchas gracias por tu interesante intervención. Pero lamentablemente ya has pasado la tarjeta roja. Entonces vamos a tener que hacer bien breves en las respuestas a las consultas. ¿Cuáles son los lineamientos de estudio de seguridad vial para el diseño y construcción y la responsabilidad del ingeniero que realiza el diseño? ¿Cuáles son los requisitos para iniciar las operaciones? Bien, bueno, en primer lugar, en cuanto a seguridad vial, la esencia de la seguridad vial en cuanto a las carreteras, ingenieros y amigos presentes, es el trazo. Esa es la esencia. El trazo. Un trazo bien hecho, un trazo adecuado es lo principal. Donde el trazo no es perfecto, entran los complementos que vienen a ser los dispositivos de señalización, los tachones, las tachas, un montón de cosas más. Pero ese es el complemento. Lo esencial es el trazo. Eso es lo principal. Por lo tanto, las auditorías de seguridad vial y las inspecciones de seguridad vial deben ser realizadas con gente con mucho conocimiento de trazo, fundamentalmente. Y las responsabilidades, bueno, no están establecidas. En pocos casos van a encontrar que un ingeniero diseñador es el responsable de un accidente. Porque normalmente los accidentes entran primero cuál es el factor desencadenante y el factor desencadenante suele ser, a pesar de lo que hemos visto, el factor humano. Porque el exceso de velocidad siempre termina siendo el que desencadena estos sucesos fatales. Así que realmente deberíamos nosotros mismos autoinspeccionarnos y sabernos responsables de lo que estamos haciendo, en principio. Pero después es difícil que la vía sea la que finalmente se declare como la que generó un suceso de muerte. Normalmente es el factor humano. ¿Cuál es la experiencia a la fecha en el país en la auditoría de seguridad vial? Bueno, en nuestro país se están haciendo algunas auditorías, las concesiones se están haciendo algunas auditorías propias. muchas no hay. Yo conozco que el Consejo de Seguridad Vial desarrolló tres auditorías de seguridad vial. En algunas vi algunos informes y encuentro como que las propuestas son mejorar la señalización. Miren, mejorar la señalización no puede ser una respuesta de seguridad vial. La seguridad vial implica más que eso. Implica otro tipo de análisis. Si es necesario mejorar la intersección, rediseña la intersección. La señalización es lo último, lo más barato que podrías hacer. Eso es señalización para seguridad vial. No hay muchas experiencias pero estamos avanzando en ese sentido. Entiendo que las concesiones en este momento tienen una directiva del Ministerio de Transportes de realizar auditorías de seguridad vial. Y ahí también hay un problema. Cuando es proyecto se llaman auditorías. Cuando ya está construido se llaman inspecciones. Y el Ministerio debió decir a las concesiones que están operando que lo que tienen que hacer son inspecciones de seguridad vial. Pero bueno, más o menos en ese camino están. Si no hay los cambios en los manuales del Estado, desde el Estado, los cambios que se espera entonces que, desde qué punto de vista de la empresa privada se pueden proponer hacer conversatorios, consultas, algunas otras alternativas. Sí, bueno, en eventos como este hemos señalado este tipo de cosas varias veces, este tipo de situaciones varias veces. La entidad privada puede juntarse y llevar al, por supuesto, llevar al Ministerio. Si es una organización fuerte seguramente que sí lo van a escuchar. Tal vez, ahora Jorge se anime a hacer algo de eso, transitemos también. Lo difícil es que a un consultor le escuchen, eso sí es bien difícil. Pero, ojo, hemos señalado algunas deficiencias, pero en general hay avances muy importantes en normatividad y eso es bastante rescatable. Hay avances muy importantes en el manual 2017 nos sale a las puertas muchas cosas. Como consultor sabemos que hay muchas cosas que le faltan afinar, pero ya permite hacer cosas que antes nos negaban a hacer. Entonces, en ese aspecto también es un avance muy positivo. ¿Qué hace falta para implementar las auditorías y fiscalizaciones en vías? Bueno, lo que hace falta es decisión. Es eso, decisión. Con el BID, con el Banco Interamericano hemos hecho también auditorías de seguridad vial a proyectos nacionales, proyectos internacionales también, pero es decisión. por ejemplo, el BID no quiere financiar carreteras manchadas. Así como no se mancha la pelota, bueno, en el caso de las carreteras nosotros no queremos mancharlas con color rojo. Entonces, las entidades que son responsables con conciencia social buscan evitar eso como uno de sus principales objetivos, ¿no? Entonces, quieren financiar carreteras seguras y por eso es que hacen las auditorías de seguridad vial. Las concesiones también deberían hacer sus auditorías de seguridad vial, pero, ojo, sus contratos no les obligan. No les obligan. El tema está ¿quién hizo esos contratos? Bueno, el costo por kilómetro es variable, depende si es autopista, depende de la complejidad de la zona, pero podemos estar hablando de, no sé, de cifras. A ver, les digo, la carretera de equipa Puno costó más o menos lo que he encontrado costó algo de 400 mil soles hacer el estudio de la auditoría de seguridad vial al equipo Puno. Estos son estudios muy detallados, o sea, no es el estudio de que a ver, ponle la señalización, no es eso. Es un estudio muy detallado, muy riguroso. Tienes que seguir listas de chequeo, así como el piloto de avión antes de despegar tiene que hacer, oye, pero si él ya sabe, ya sabe, no, él tiene que seguir las listas de chequeo. Entonces, igualito, el diseñador o el especialista que está viendo la auditoría tiene que hacer y verificar parte por parte de las listas de chequeo que cada zona, cada kilómetro de la carretera cumpla con eso. Entonces, es un trabajo riguroso que no se hace en 15 días. Esa auditoría, yo me imagino que debe haberse hecho de unos 90 días por lo menos, por lo menos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. 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 Gracias.